Música Música Te deseo que seas feliz Pero te voy a mentir Que si me oíbes otra vez No me respondo Te deseo de mi cuenta Lo que pasa es que no quiero más No duele más con tu amor Cabe una pregunta que te tiene Y de ese lado va a mentir Sabía que los dos se sienten Pero los dos se ríen de mi Crees que no me daba cuenta Pero ya ves que no es así Música Yo acedí porque no sé Que jamás te dije nada Y a pesar de que no la hicieron Tenía la oportunidad De que recaparas y no Y a pesar de que no le doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más Por menos por tu amor Y esa cosa que me quiere Y eso no va a mentir Rosara que le espera Piensa que va a ser feliz Incontente con la vida Rosara que va a sufrir Sobre a mí, se lo ha de engaño San Julián que te acabas Y la alza que hoy te ama Y con los dos te vamos Para eso a ella le falta Lo que yo tengo de más Que la dejes tan cariño Que la puedes engañar Gracias Bueno, aquí tienes un ángel Para cantar una canción de Juan Gabriel Pero mucho guapo Juan Gabriel fue uno de los grandes Artistas y compositores mexicanos Conocemos un montón de canciones de él Entre la más famosa en España Es la canción de Así fue de Isabel Pandoja Qué extraordinaria interpretación De verdad, enhorabuena Qué parral que has tenido ahí Loli, ¿qué le entregamos al artista? Yo parezco el perrito jandero de Ana Qué fuerte trato de ella Pero bueno, es igual Muchas felicidades Gracias y gracias 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 Gracias